Música Les voy a presentar y en la disco va a sonar Este nuevo ritmo que todos van a bailar Me parecen los pibes a la huachica mollar Llega el volumen que en la vida va a flotar Mira como mueves el toto la turrita Mira como mueves el toto bien bonita Mira como mueves el toto que colita Mira como mueves el toto Mira como mueves el toto la turrita Mira como mueves el toto bien bonita Mira como mueves el toto que colita Mira como mueves el toto la turrita El mañante Tan rocho sos Ricky Rico Cambiando el pilumbiro Música Te voy a presentar y en la disco va a sonar Este nuevo ritmo que todos van a bailar Me parecen los pibes a la huachica mollar Llega el volumen que en la vida va a flotar Mira como mueves el toto la turrita Mira como mueves el toto bien bonita Mira como mueves el toto que colita Mira como mueves el toto Mira como mueves el toto la turrita Mira como mueves el toto bien bonita Mira como mueves el toto que colita Mira como mueves el toto la turrita El mañante Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!